Hoy hemos venido a visitar y celebrar el inicio de las obras de la Casa de la Juventud de Vilaflor de Chasna. Desde el área de Educación y Juventud estamos entusiasmados con esta obra porque entendíamos que era una necesidad imperiosa que Vilaflor contara con una Casa de la Juventud. Desde el Cabildo entendemos que las Casas de la Juventud son un germen para el asentamiento de los jóvenes en sus respectivos municipios como lugar donde se les haga una oferta de calidad tanto formativa como lúdica. Así que les esperamos en Vilaflor de Chasna donde estamos empezando las obras de la Casa de la Juventud más alta de España. Animar a todos los jóvenes del municipio a que se unan, a que formen esa asociación tan necesaria para conseguir grandes retos que ahora van a tener unas instalaciones espectaculares de las que disfrutar, que las aprovechen y que no vaya a ser una obra que se quede ahí en la historia. Contarán con un espacio súper amplio y súper bien dotado gracias al Cabildo de Tenerife y a la colaboración con el Ayuntamiento de Vilaflor. Era uno de los compromisos que teníamos durante la legislatura que los jóvenes pudieran contar con un espacio propio y esperemos que a final de año sea toda una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!